El Minar Juntos es un proyecto que consta de más de 1.800 hectáreas, con obras que reflexionan sobre el lugar que ocupa el arte. La obra de Mario García Torres trata de localizar y cuestionar los lugares del arte, por lo que se ha enfocado a lugares como los museos, en donde se ha propuesto a crear algo diferente. La obra de este artista se caracteriza por la manera en que se acerca al arte. Revisando los acontecimientos a través del tiempo, ha investigado rumores, incidentes en la historia del arte, en el cine, respecto a otros artistas y transforma estas historias, estas vivencias, en videos, pinturas, fotografías, esculturas, e incluso performance. Para mí es como si tratara de revivir al artista, como si tratara de revivir esos momentos tan significativos, para que no se nos olvide. Caminar Juntos es una exposición que puedes llegar y ver desde notas personales del artista, para cartas, promesas que escribió en las hojas de un humilde hotel, su correspondencia. El artista trata de comunicarte que es algo muy importante, su trabajo es algo muy importante para él, y por eso es toda esta serie de promesas. Caminar Juntos, según García Torres, es una arqueología de espacios y entornos construidos con ideas asociadas a los lugares o a sus creadores. Lo que trata de mostrar es que el arte acontece en diversos sitios y momentos, desde que uno va caminando por la calle hasta que llega a un museo. Al momento de entrar al museo y a estas salas de exposición de Caminar Juntos, pude percibir desde pinturas al óleo, fotografías de momentos significantes de la historia, de cómo un grupo de policías llegaba con obras de arte que habían sido recuperadas. También hay un espacio donde el artista trata de romper con el museo, donde hay cosas tiradas en el suelo, hay cuadros, hay un video, hay maíz, y trato de decirte que el arte está en cualquier lugar. Que es algo que a mí me sorprendió mucho. Pero definitivamente la sala que más me gustó es una pequeña sala donde se encuentra un conjunto de fotografías tomadas en California. Y el ambiente es calia. La sala es oscura, pero las fotografías son iluminadas por un ánimos calia. También la sala es ambientada con música que puedes oír desde las olas del mar y al pasar del aire hasta la música más activa y diversa. Siento que es una sala de relajación, de expresión, de que te quiere mostrar todas esas fotos, todas esas fotos que son momentos. Pero algo que me pareció muy curioso es que muchas de estas fotos son de ciertas tragedias, sobre todo las que están en el primer plano. Hay inundaciones, accidentes, pero también hay fotos de dicha. Hay fotos desde una grabación hasta aves que están volando. Pero la que más llamó mi atención es una foto que se encuentra detrás de otras dos fotos que para mí yo la pondría en el primer plano. Porque es una foto que expresa el amor. Es una foto que es uno de los sentimientos más bonitos y una de las cosas que nos hace humanos. Es por eso que esta tela fue la que más me gustó. Porque te muestra la vida de muchas personas. Al salir del museo, volteé a ver mi alrededor y traté de apreciar cada una de las cosas que estaba pasando. Desde niños pintando y haciendo dinámicas hasta personas platicando, leyendo, paseando a sus perros. Creo que el motivo de caminar juntos, o lo que me llevo yo de esta exposición, es que hay que disfrutar lo que está a nuestro alrededor. Hay que disfrutar todo el arte que acontece a nuestro alrededor, pero también hay que disfrutar la vida. No hay que caminar con prisa, sino al contrario. Hay que caminar disfrutando cada uno de los momentos que nos acontecen.